Hola, yo soy Valentina, yo soy Lorena, yo soy Karol y ella es Raquel y somos trillizas. Para los que no saben, estamos en Italia ahorita de vacaciones y los que nos siguen en Instagram, en Snapchat y en todos los demás redes ya lo saben, pero ustedes están viendo este video mucho después, así que es el primero y creo que único video que vamos a grabar aquí en Italia y lo estamos haciendo con Raquel, que es hija de la esposa de mi tía. Y Raquel no habla nada de español, pero entiende un poquito, si le hablamos lento, si a ella nos habla lento a nosotros en italiano y nosotros le hablamos lento a ella en español, nos entendemos. Así que la invitamos a estar con nosotros en este video porque estoy probando chuches italianas que están aquí, compramos nosotros algunas cosas y algunas cosas las eligió Raquel, que le gustan a ella. Ella nos va a decir qué es cada cosa y así que vamos a probarlas. Antes de empezar con el video, no se olviden de darnos un like para nosotros saber que quieren ver más videos de este tipo, como siempre les decimos. Vamos a probar esto primero que se llama pan distelle. Bien. Y es como un pancito de chocolate, ¿no? Es como una tortita y adentro tiene como una cremita. Y en el supermercado, cuando nosotros mojamos bien, de esta cosita así con estrellitas hay galletas que son bizcotis, ¿no? Y barritas de cereal. O sea, como que es muy famoso esto que... Ajá, este chocolate con las estrellitas. Y esto se llama... O sea, todo se llama pan distelle y luego hay que si barritas, galletas, bizcotis y cosas así. Ay, mira qué lindo. Viene así como para que lo lleves al colegio. Así todo cuchillo. ¿Tú llevas esto al colegio? ¿Tú lo portas a la escuela? A la escuela. Sí. Viste que nuestro italiano es perfecto. Es como un pancito con cremita... ¿Con qué? Ajá, con crema adentro, blanca y lo más lindo, las estrellitas. Sabe rico. Estaba tratando de buscar un sabor... Algo parecido que ya he probado, pero no... Y el chocolate es como... Es raro, es como un poquito fuerte. Pero rico, pero rico. Yo me encantó esto, en serio. Ahora, ¿qué probamos? Este. Se llama... Kinder Colecione Piu. Se llama Kinder Colecione Piu. ¿Qué será colecione? Ay, ¿qué significa? ¿Qué es colecione? Lo voy a traducir, Lleva. Cuando fai colecione la mattina. Búscalo, porque Lleva. La mattina. Ajá. Cuando mangi la mattina. ¿Colecione? Desayuno. Creo que es desayuno, Lleva. Desayuno. Sí, colecione cuando bebi la mattina. Ah, sí, porque aquí en Italia se acostumbra a desayunar cosas dulces. Como que si... Croissant. Croissant. Que aquí le llaman corneto. O galletitas con leche. O tortas. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a comer que si arepa, elbanada. Entonces, aprendimos una nueva palabra. Colecione es desayuno. Y el almuerzo es... Prensa. Prensa. Prensa es almuerzo. Cuando comimos la pasta. Era... No era colecione, era prensa. Era pranzo. 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 Es que yo soy... Yo no sabía hoy. Y ella me lo preguntó y yo que... ¿Qué? Almuerzo. Miren como vienen. Vienen igual que el pan de Estelle. Ajá. Huele a panetón. ¿No? Casi. Casi. Es como que así. Sabe a panetón con un toquecito pequeño de café. Y tiene sentido porque si se lo come en el desayuno, es como un panetón. A mí me gustaría más si no tuviese café. Pero sabe bien. Me gusta. Me gusta. Me parece perfecto que ella haya elegido... Algunas cosas porque obviamente... Ella es de aquí. Y yo porque yo fue al supermercado y solo elegí tres cosas porque no... De las cuales una no es de Italia. Exacto. Ya les vamos a usar la que no es de Italia pero la elegimos. No se me ocurrió elegir esta porque no iba a saber si me iba a gustar o no. Pero está rico. Ahora Raquel le dice que probemos este que se llama... Biscotti. Biscotti que son galletas. Y aquí dice abra... 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 Abrachi. Abrachi. ¿Qué es abrachi? Abra... No, 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 no. No, no, no. No voy a niñar. Ok, solamente nos estás explicando. Me sabe demasiado a Chocochitas. Pero más rico porque lo único que a mí no me gusta de las Chocochitas es el chocolate que trae. Que es muy fuerte. Las chispas. Las chispas de Chocochochitl es lo único que no me gusta. Y esta... Ah, aunque vendían unas que se llamaban vainillitas. Que eran perfectas, eran mis favoritas. Saben parecido, no saben igual. Bueno, me encanta. Usamos un otro bizcotto, Choc. ¿El de la mesa? ¿Cómo? Tenemos otro bizcotto en la cocina. Ok. Para penas. Raquel nos va a buscar otro bizco... Biscotti. Biscotti. Biscotto. Que está en la cocina. Que creo que es el que ya probamos para mostrárselos. Raquel acaba de ir a la cocina y trajo dos cosas más que no teníamos para probar. Ok, primero, muestra la primera. Esta. Esta es la primera. ¿Cómo se llama? Es un cereal. De una merenguina hay cereales. Cereales. Ah, son galletas. Vitasnella se llama, no la marca. Ah, la marca es Vitasnella. 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 Y esto, cereal, yo. 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 No sé que las he probado. O sea, no esta marca. Pero si he probado algo parecido. Yo sé cuál. ¿Cuál? Uno es que se llama Festival. No, más ricas. Sí. Más ricas que las festivales. Saben de las festivales. No saben para nada eso. Y son como de trigo. Ajá. Son más ricas. Mmm. De trigo. ¿Sabes cuáles son las de trigo? Las de Honey Brown. Ajá. Honey Brown. Pero más ricas porque tienen relleno. Tienen como una cremita que le da... Como que saben más dulces. Raquel, todo está demasiado rico. Está... No sé cómo se dice rico. Bueno, bueno. Eh, bueno. Bueno. Bueno, buenísimo. Ah, es bueno. No, todo. Tutto. Tutto es bueno. Ahora, ¿este cómo se llama? La Tortina Loacker. Tortina... Tortina... Ah, Loacker. Es la marca, ¿no? Sí. Dice origina. Loacker es la marca. Es una tortina. Tortina. ¿Cuál es? ¿Es chocolate? Chocolate y... Biscote. Biscote. ¿Cuáles? Biscote. Pénganlu. es una, sí, TH né. ¿Ves? Ahá, ¿viste? Esto es chocolate, este es justo. É igual. Ahá. ¿Qué se parece a este restaurante? el relleno que trae este miren sabe algo que yo he probado ahorita no es chola porque es eso se llama avellana no? sabe que parece? el chocolate Ferrero Rocher porque tiene como crocante no es para nada ok ahora vamos a probar el que yo he querido probar desde hace mil años desde que lo compro no porque yo lo voy a irse por instagram mil quinientas veces esto creo según yo solo lo venden aquí en Italia a ti te pienso cuesta? si poco poco? porque? poco ok vienen en bolsitas se llama nutella be ready y es como nutella nutella be ready nutella be ready en inglés nutella be ready si pero es como si fuera bread ready de pancito de bread me parece una barquilla la de afuera ajaj osea te hacen la formita como si fuera un pan pero el material ah es cierto como si fuera una canilla claro es como el material es como barquilla como un pancito el material tiene nutella pura adentro nutella pura y pruébalo divino mejor de lo que me esperaba te lo juro buenisimo es divino porque la galleta sabe a los palitos saben que en todos lados esto si creo que lo venden que es el cuatecito con nutella a algunas personas le dicen señoritas con los palitos de pan pero todo junto esta divinisimo y lo de adentro no es mani no es mani o nuez no es la misma galleta es la misma galleta osea super super crocante tiene trocitos de galleta adentro osea tiene la nutella mas trocitos picados para que sea mas crocante esta divinisimo que si ustedes pueden probar esto pruébenlo si divinisimo ahora hay que comprar como mas o menos una caja para llevarnos vamos a probar esto que se llama eh chocolate fondente chocolate fondente osea es chocolate pero típico de acá de Italia me piensan que es gris la chocolate como? me piensan que es gris la chocolate ah que pensamos que era gris como el de Willy Wonka igualito no es el chocolate de mi gusto me dice extra extra fondente debe ser extra fuerte no? extra fuerte también fuerte y eso fue todo por el video de hoy a mi me encantó hacerlo y aparte porque teníamos a Raquel que nos explicaba todo perfecto creo que es el primer país que nos gusta todo 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 excepto el chocolate oscuro pero es porque igual no es que hemos probado tantos países pero todo todo lo de Italia todo es demasiado rico nos encantaría probar todos Perú, Argentina cuáles más? cuáles más? Ecuador Argentina otra vez Argentina gracias Rao y Raquel por comprarnos todos estos dulces para que nosotros los probáramos recuerden que tenemos un canal de vlogs y ahorita que estuvimos en Italia hicimos varios vlogs ya deben estar puestos en el canal y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos en todas como Triggis Catalano y si nos quieren seguir en Instagram personales estamos como Lorena Catalano Valentina Catalano y Karol Catalano nos vemos en el próximo video chao chocala chocala ¿como se dice? chocala chocala en italiano ¿que? eso ¿como se dice? ah batcicinque batcicinque jajajajajajajaj oh tio oh tio yo voy a decir ahora ahora yo no voy a decir hay dios voy a decir oh tio ¡Oh Dios! Significa idios El papá de Raquel, Raúl, dijo que no era italiano pero Raquel dice que sí Esto es italiano, esto no Confiemos en Raquel ¡Chao! ¡Tutti! ¡Suscríbete!